Situaciones administrativas que apuntan a la calidad en la prestación del servicio de salud y el bienestar de los funcionarios de las empresas sociales del Estado del Departamento fueron temas analizados por la gobernadora encargada Sonia Arango Medina y los directores de las ESES a fin de solventar la situación presentada con los sindicatos de estas entidades. Estábamos analizando para dar las respuestas respectivas y organizar unas mesas de trabajo donde va a estar el señor gobernador encabezada por él para hablar con cada uno de los gerentes y escuchar a los sindicatos en sus diferentes peticiones. Hay requerimientos en el tema de nivelación salariales, en incrementos salariales, prestación del servicio de urgencia, en la calidad del servicio a la ciudadanía, en temas de trabajadores oficiales, en temas de prestaciones, en bienestar social y todas estas partes de cada uno en beneficio de los funcionarios de las ESES. Se tiene previsto que el encuentro se efectúe entre el 24 y el 25 de octubre en la Gobernación de Norte de Santander. ¡Gracias!